Las autoridades del gobierno nicaragüense mantienen activado un intenso plan para brindarle ayuda a miles de familias que se encuentran en los albergues tras ser afectados por los huracanes de Eta y Iota. Durante su estadía en los albergues a las familias se le han asegurado condiciones básicas, se han organizado actividades alegres y recreativas con niños, se le han hecho entregas de kit higiénico y paquetes alimenticios.